¿Y tú? ¿Hiciste deberes? Yo siempre pregunto a mis estudiantes. ¿Zrobiliście pracę domową? ¿Y sabes qué? Ellos tienen siempre un montón de excusas. Excusas, wymówki. ¿Cuál será la tuya? No tuve tiempo. No tuve tiempo. O, mam remont w domu. Bueno, hacen trabajos, reparaciones en mi casa. Byłem na ogrodzie. O, w ogrodzie. Byłem na ogrodzie. Estubiste en el jardín? O, simplemente, cuando nie quieres inventar tu excusa, vas a decir simplemente tú samu. Lo mismo. Bueno, ¿cuál es tu excusa? ¿Y jaka es tuya wymówka?